Con su permiso, presidente de la mesa directiva, diputados, jóvenes, estudiantes de diferentes municipios, público en general y medios de comunicación que nos acompañan. Honorable Pleno Legislativo, la suscrita diputada María Yamina Rosado Ibarra, en mi carácter de presidente de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la décima quinta legislatura constitucional del Estado de Quintana Roo, con fundamento en los artículos sesenta y cuatro, primer párrafo, sesenta y siete, sesenta y ocho y ciento trece de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos treinta y nueve y cien segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, tengo a bien someter a su consideración el siguiente documento legislativo como un asunto de urgente y obvia resolución, basada en las siguientes consideraciones. Las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro tienen por objetivo primordial el mejoramiento de la calidad de vida de personas en respuesta a una necesidad social y se abocan a la atención de diversas causas como salud, educación, capacitación, medio ambiente, desarrollo comunitario y en distintos grupos de la población como niños y niñas, mujeres, adultos, adultos mayores, comunidades de diversas características, particularmente aquellas que se encuentran con mayor vulnerabilidad. El Proyecto Mundial de Pediatría World Pediatric Project International es una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es aumentar la supervivencia de los bebés más pequeños y enfermos, así como los recién nacidos en sus primeros días de vida, llevando atención especializada pediátrica a lugares donde el acceso a la atención médica avanzada para la niñez no existe. Para cumplir tal propósito, a través de una red de 24 hospitales asociados moviliza equipos especialistas en diagnósticos y cirugía pediátrica para la atención especializada crítica en casi todas las especialidades quirúrgicas, desde neurocirugías, cirugías cardíacas, cirugías plásticas y reconstructivas, entre otras. Actualmente, esta organización cuenta con cobertura en varios países de América Latina, incluyendo el país vecino de Belice, donde se coordinan diferentes programas de atención médica avanzada, como lo son el Programa de Capacitación para el Cuidado del Recién Nacido, el Programa de Casting de Pie Zambo, el Programa de Fortificación de Alimentos con Ácido Fólico, influyendo significativamente en la salud y calidad de vida de muchas niñas y niños, así como el de sus familias. Los países de medianos recursos médicos, como México, experimentan una tasa de mortalidad infantil alta durante el primer mes de vida. Frecuentemente, estas muertes se producen a partir de condiciones médicas tratables, las cuales pueden superarse si se cuenta con el equipo tecnológico necesario y el personal médico especializado. Razón por la que organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro en nuestro Estado han vinculado esta ayuda humanitaria para niñas y niños mexicanos, particularmente quintanarruenses, que por malformaciones congénitas o deformaciones requieren de una atención médica pronta y especializada. Estas organizaciones brindan además de orientación, asistencia a familias de bajos recursos, proporcionando el apoyo para la realización de estudios, obtención de medicamentos, transporte e incluso el pago de sus pasaportes para poder trasladarse a la ciudad de Belice, donde sus hijos puedan acceder a la atención especializada pediátrica que mejorará la salud y calidad de vida. No obstante, el esfuerzo conjunto de esta organización internacional y las organizaciones de la sociedad civil, la colaboración médica internacional, el apoyo emocional de las comunidades involucradas. Las limitaciones económicas son una constante para estas familias en evidente estado de vulnerabilidad, dado que desde mediados del año dos mil diecisiete han tenido que solventar un gasto extraordinario más en la tramitación de los pasaportes en las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la ciudad de Cancún, en virtud del cierre de las oficinas de enlace en la ciudad de Chetumal, capital de nuestro estado. En consecuencia, lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil denominadas Fundación Mariana IAP, Mujeres con Manos Unidas AC, Mujeres Emprendedoras AC, Fundación Casitas Corazón IAP, México y Caribe Jóvenes AC, así como ciudadanos interesados por escrito, han expuesto la atención que han recibido familias de escasos recursos del World Pediatric Project International, en cuyos casos destacan malformaciones sanglorrectales, hidrocefalia, escoliasis de columna vertebral, entre otras, y que existen intervenciones urgentes, pero que sin los recursos suficientes para la obtención de los pasaportes sería imposible de atender. motivo por el que me solicitan mi intervención como representante popular para elevar su voz ante los integrantes de esta honorable legislatura y realizar un llamado respetuoso a las autoridades competentes para atender esta demanda ciudadana. Las organizaciones de la sociedad civil en nuestra entidad sin duda hacen una noble y desinteresada obra al coadyuvar en tareas del Estado, por lo que es nuestro deber estar atentos a las necesidades que afrentan al desarrollar esta labor humanitaria. Ahora bien, de conformidad con el reglamento interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, uno de los objetivos de la descentralización pública federal es simplificar el trámite, resolución de los problemas que afectan a la población, adoptando mecanismos que acerquen a las autoridades competentes al lugar donde es necesario atender las demandas de la población y es la Secretaría de Relaciones Exteriores la competente de autorizar unidades móviles u unidades o perdón oficinas de enlace para la tramitación de pasaportes ordinarios de común acuerdo con los gobiernos respectivos de conformidad a la normatividad aplicable. Se transmite dicha, se transcriben dichas facultades para su mejor comprensión. Reglamento interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Artículo 7. El secretario tendrá la siguiente facultad no delegables. Autorizar la apertura o cierre de oficinas estatales y municipales de enlace a propuesta del oficial mayor de común acuerdo con los gobiernos respectivos. Artículo 35. Corresponde a la Dirección General de Delegaciones. Proponer la creación de delegaciones, subdelegaciones y oficinas de enlace, su modificación, reubicación o desaparición, así como el nombramiento, comisión o remoción de los delegados, subdelegados y demás servidores públicos bajo su competencia. Promover y coordinar el programa de desconcentración administrativa de los servicios que presta la Secretaría a través del establecimiento de delegaciones y subdelegaciones que podrán auxiliarse de oficinas de enlace estatales o municipales mediante la suscripción de convenios de colaboración administrativa conforme a la normatividad aplicable. Reglamento de pasaporte y del documento de identidad y viaje. Artículo 3. Los pasaportes se expedirán en el territorio nacional por las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría y en el extranjero a través de las oficinas consulares. Los documentos de identidad y viaje se expedirán en las oficinas centrales de la Secretaría, así como las delegaciones y subdelegaciones de dicha dependencia ubicadas fuera de la Ciudad de México. En territorio nacional se podrán autorizar unidades móviles u oficinas de enlace para su tramitación. El establecimiento de oficinas de enlace se hará mediante convenios de colaboración administrativa. En este sentido, en un marco de colaboración y coordinación institucional, le solicito su valioso apoyo para sumarse a este acuerdo legislativo que tiene como objeto hacer un exhorto respetuoso al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ejercicio de sus facultades antes descritas, incite a nuestro gobierno a la suscripción de un convenio de colaboración administrativa para autorizar la apertura de una oficina estatal de enlace en el municipio de Otompe Blanco o en su caso una unidad móvil para el servicio de recepción de documentos y entrega de pasaportes ordinarios a las familias de escasos recursos económicos que requieran llevar a sus hijos al país vecino de Belice para recibir atención médica especializada. Por lo antes expuesto a los integrantes de este honorable pleno legislativo, tengo a bien someter los siguientes puntos. Primero, la honorable decima quinta legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en los artículos sesenta y siete y sesenta y ocho de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en el ejercicio de la facultad que le confiere en el artículo siete, fracción trece, del reglamento interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el artículo tres del reglamento de pasaportes y del documento de identidad y viaje, a través de un convenio de colaboración administrativa que al efecto se suscriba con el Estado de Quintana Roo, autorice la apertura de una oficina estatal de enlace en el municipio de Otompe Blanco, o en su caso una unidad móvil, para el servicio de recepción de documentos y entrega de pasaportes ordinarios a las familias de escasos recursos económicos que requieran llevar a sus hijos al país vecino de Belice para recibir atención médica especializada pediátrica. Segundo, comuníquese el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, diputada María Yamina Rosado Ibarra, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la décima quinta legislatura del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, señor presidente. Diputado presidente, perdón. Muchas gracias.